Esta semana en Morelos Trabajando, el reto de lograr que el mayor número de adultos mayores de 15 años retomen sus estudios de nivel básico, avanzando en el combate al rezago educativo que se heredó en Morelos, a través de esfuerzos que realiza el gobierno federal y estatal. Es lo que platicamos con Eliseo Guajardo, director del Instituto Estatal de Educación para Adultos en Morelos Trabajando. Jueves, 8 horas. Viernes, 10 horas. Sábado, 15 horas. Canal 49, el canal de Morelos.